Luego de haberse cuidado tanto, tanto el comediante Adrián Uribe, muy pronto estaría de regreso en una cama de hospital. En esta ocasión no será obligado por alguna enfermedad, sino por su novia, la brasileña Tuani Martins. Supuestamente ella lo está obligando a darse una manita de gato, ya que aparentemente su pinta es ya muy de viejito. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! El actor y comediante Adrián Uribe, de 48 años de edad, nos presumió en redes sociales que recientemente se había teñido el cabello. Este es uno de los principales grandes cambios que él se estará realizando próximamente, los cuales parece que van en dirección a que él estará postrado en cama durante un buen tiempo. Tuani Martins recientemente acaba de cumplir 27 años de edad y dicen que fue ella quien le aseguró que ya no soportaba ver a su pareja con esa barba y el cabello canoso. De hecho el comediante está a punto de regresar a los foros de grabación, ya que a pesar de que es uno de los pilares fundamentales de Televisa, a los ejecutivos de la televisora de San Ángel ya les urge crear nuevo contenido. Ellos necesitan atraer más público y por supuesto más patrocinadores. Ellos están sacando sus herramientas secretas, es decir, el máximo talento que tienen entre sus filas. Por eso poco a poco los han estado llamando para que cuando les avisen ellos estén listos para la acción. Según lo que el propio Vitor nos había asegurado, él quería aprovechar este tiempo de aislamiento para poder dejarse la barba. Su modelo a seguir últimamente es el multimillonario, empresario italiano Gianluca Bacci, quien se puede dar el lujo de regalarle a su pareja. O el Lamborghini, pues a sus 52 años de edad, cuenta con un patrimonio aproximado de 500 millones de dólares. La verdad es que las expectativas de Adrián Uribe sí estaban un poquito bastante altas, por lo que Twanny le dijo que mejor se olvidara de esas tonterías, que mejor se diera una arregladita, ya que se asegura que con el cabello canoso y su barba, la diferencia entre ellos será cada vez más notoria. Tampoco vamos a decir que al cómico no le quedó de otra más que obedecer la orden de su novia. Esto también empató con la orden que le dieron los ejecutivos de Televisa, pues ya lo quieren poner manos a la obra. Entre los pasillos de la televisora se dice que a pesar de que ya quieren volver a trabajar con Adrián Uribe, lo quieren hacer pero no en otra telenovela. Pues ya vieron que los papeles serios, como el que realizó el actor en el melodrama, como tú no hay dos, no le quedan. A través de redes sociales el público habló, asegurando que Adrián Uribe es mejor como comediante y punto. Hasta este momento todavía no hay fecha para que Adrián Uribe y la modelo brasileña se casen, por lo que se descarta que esos arreglitos se vayan a hacer específicamente para la unión. El mismo Adrián Uribe lo ha dicho, él quiere hacer una boda gigantesca. Ahorita todavía estamos en aislamiento, así que obviamente esa gran celebración tendrá que esperar un poco más. Fuentes cercanas al comediante han dicho que ellos están esperando a que todos sus invitados ya estén vacunados, por lo que definitivamente no habrá fecha, hasta dentro de un muy buen tiempo. Al parecer Adrián Uribe también tendrá que retomar el proyecto minuto para ganar, pues Televisa casi casi lo está obligando a que desquite lo que gana. Él es uno de los pocos artistas que todavía mantiene su exclusividad, así que cada mes reciben una muy buena lana, para no irse a otras televisoras. Adrián Uribe sin duda alguna es uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Por esta misma razón la televisora de San Ángel también lo quiere en el proyecto ¿Quién es la máscara? Aunque para ese reality más o menos se tendrán que esperar como un año. El actor ya tiene un rato sin estar trabajando, y aún así la empresa de Emilio Escárraga le paga todo. Los ejecutivos ya lo quieren poner a trabajar. Por esta razón el actor, aprovechando la orden de sus jefes, se va a someter a realizarse algunos arreglitos cosméticos por aquí y por allá. Con tan solo un tinte de cabello inicia la transformación de este actor. En esta ocasión se dice que él muy pronto regresará, pero también a los quirófanos. Parece que él está totalmente de acuerdo en realizarse todas las cirugías estéticas, para mantener contenta a su pareja Twanny, como los ejecutivos de Televisa. Es decir, nos estamos echando dos pájaros, con una muy buena aplicación de Botox. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas viendo, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.